Bueno, entonces así continuamos con Claudia. Bueno, esperando ahí que les gusten los videos, ¿verdad? Y pues que se queden ahí a verlo y como pudieron escuchar ya, ahí está Claudia haciendo bulla, ya. La niña buñiciosa. Bueno, entonces los dejo con ella. Miren, por ahí está. Ay, Dios, mija. Bueno, pues sean bienvenidos al próximo video. Como niña, que íbamos a limpiar, a sacudir el maíz, un quintal esmeralda, el otro yo. Y ahorita es mi turno. Sí. Esmeralda ya limpió el bebé. Ay, gracias a Dios, yo lo terminé. Allá está. Bueno, ahorita ya le di una sacudida, solo me faltan las últimas. Son dos las que nos dijo mi mamá que le dieron. Sí. Ya le di una, ahorita le voy a dar la última. Así es. Vale, entonces ahí se ven saliendo. Miren, hasta bailando hace ella. Vale, entonces esperando, ¿verdad? Que se queden ahí. Esperando que les guste también. Y pues ahí disculpan por el ruido que se escucha, pero es normal. Eso es normal, dicen. Eso sí. Esto también. Va, entonces ahí Claudia le está dando duro a ese quintal. O sea, que lo estás, este, terminando, hija. Ajá, eso ya está. Empezando, más que todo. Sí, porque apenas. Una, una, una limpia. Vayan a ayudarme. Vaya que le vayan a ayudar, dice. Yo sé que bastante están diciendo ahí, sí, yo te voy a ayudar, Claudia. Vaya, mira. Ahí está Claudia con todos los poderes. Limpia, Shawn. Herma, hice yo. Ay no, ya no quiero hablar así, ya voy a aburrir a los suscriptores. Y más que hasta yo estoy aprendiendo. Vaya, pues mira, ahí está caiendo. Ya limpio. Queda limpio, fíjate. Sí, no mi papi, por eso quería que lo limpiáramos. Vaya, miren, ahí pueden ver lo que ya Claudia lleva. Ajá. Ajá. Miren, ahí andan los pollitos. No, deja, Paty, a los pollotes que te los vas a echar. Los echamos a la sopa. Ingrato. Igual que yo cuando estaba chiquita, fíjate. Ajá. Decía yo. Decía yo. ¿Cuántos pollitos tenemos? Ajá. Para hacer uno cada uno, decía yo. Y me ponía a hacer cuentas cuántos éramos en la casa. Ajá. Y contaba los pollitos. Uno cada uno. Yo jamás les decía. ¿Ah? Ajá. Ajá. Es que uno cuando está chiquito. ¿Qué te dije, Claudia? Que todos se vinieron para el de mí. Y vos me decías. Ve la cara en la esmeralda, decía. Así decía. Y después le dije yo. Ay, te quiero ver. Blanco. Me estoy quedando blanca. Por el polvo. Ingrata. Ingrata. No me digas que me quieres. Va, entonces. Ya casi bajas a la mitad. ¿Con lo tanto? Ya te voy a ayudar. ¿No te? Bien, Claudia me ayudó ahí. Va que sí, Claudia. Va que me ayudaste. Sí. Que me dijo que quería experimentar, me dijo. A ver si podía, me dijo. Entonces me ayudó a una guacalada. Como en dos, ¿verdad? Sí, es que como, miren, pues. Nosotros. Nosotros. Bueno, yo te recuerdo. Esto no lo hacía. Sí, hacíamos de asolear. O sea, de mantenerlo. Aca, algo ahí. Y andarlo regando. Toda la cosa. Entonces y juntando. Y después lo juntábamos. Eso sí lo hacíamos. Pero esto sí. Bueno, yo sí había hecho, pero maicillo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, no. Quiero decir ajonjolín. Sí, ajonjolín es lo que es. La vez pasada que mi hermano había sacado ajonjolín. Este, ahí él estaba limpiando y me dijo que le ayudara. Va, entonces Claudia ahí está. Vamos a enseñarles ahí cuánto le hace falta. Esto es lo que lleva ya limpio. A mí. Ya casi va por la mitad. De igual manera, este es el que le hace falta. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, este, muchos saludos ahí a las personas que siempre están pendientes. Como les decía, a los que siempre están pendientes de nuestros videos. Ajá. ¿Puedes ahí? Sí. No sé si lo estaba haciendo. Ajá. Ahí. Muchas gracias por todo, por todo, por todo su apoyo. Ajá. Y pues espero que siempre nos estén brindando lo que es su apoyo en todos los canales. Correcto. Ahí nos pueden buscar, observar a los chapulines. Ahí salimos todo, todo, todo el grupo. Ajá. Las aventuras de las chapulines se las damos vosotras, Daisy y la Chalina. Ajá. Y hasta ahí también, ahí como Daisy tiene sus canales personales de ella. Ahí la pueden buscar como Daisy Cruz la Chapulina. Y en el nuevo proyecto que ella está iniciando, como Aventuras con Daisy. Correcto. Ahí la pueden buscar, ahí la van a encontrar. Y gracias también, verdad, a las personas que no se pierden ni un video, a los que están pendientes ahí. Y recordarles, verdad, que algunas sugerencias que ustedes nos quieran brindar, nos quieran decir, ahí la pueden dejar en la cajita de los comentarios. Bueno, cuando a veces no se puede comentar, eso ya no es problema de nosotros. Ajá. Y a nosotros no podemos hacer nada. Ajá, pero en los que sí se puede comentar y si usted quisiera, dejarnos algunas sugerencias, si quisiera decirnos, chicas, quiero verlas que hagan tal cosa, pues ahí lo puede dejar. Sí, no fuera de lo... Ah, claro, 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 claro. Pero si hay cualquier cosa, ahí en el comentario, y si le gusta el contenido, el dedito, así es. Dale like. ¿Y si no le gusta? No, pues como ahí tienes que no les parece. No, pues ahí es... Bueno, nosotros hacemos... Pero los motivos que son más las personas que nos están dando ahí, nos están diciendo que, pucho, que es bonito, que no es que... Sí, la verdad que las palabras que nos dejan, las palabras bonitas que dejan ustedes en sus comentarios, y sigo yo con sus comentarios. Bueno, que sí son de ellos, pues. Pues si no como ellos son. Bueno, entonces, este... La verdad que esas palabras nos motivan bastante a nosotras. Para nosotros, este... Ajá, les agradecemos mucho el tiempo que se toma en escribirnos ahí. Escribir palabras bonitas para todos y todas nosotras. Está Claudia por finalizar, esta muchacha hasta baila. Pues sí, hay que empezar con energía. El día. Porque ya cuando se acaba... Ve, miren. Es mentira. Este es el que limpio yo. Miren. Uy, había algo empañado. Miren, este es, y Claudia ya está. Por finalizar, el de ella. Otra más. Una más. Otra más. Uy. Miriam. Botaron la casa. Solo me falta este. 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 Bueno, miren. Este es el que Claudia va limpiendo, ya. Y, pues, ya les vamos a grabar hasta después, cuando ella ya esté finalizando. Esperando que se queden ahí, ¿verdad? Que no se aburran. Va, entonces, como les había dicho, ¿verdad? Que les... Que les íbamos a grabar hasta cuando ya estuviera la finalización. Y, pues, miren. Esa es la última, ya. De Claudia. Ya, finis. Finisión. Ay, siempre me odio. Como pueden ver, ahí está el quintal, miren. Ahí está el quintal, miren, que ya casi lo terminó. No, hombre, Claudia, no te vayas a... Te vayas a ir mucho. Cállate. Vaya, miren, ahí está dándole la última, la última, ya. Esto sí molesta. Sí, eso sí molesta. A mí hasta ardor me deja en la garganta. Yo siento que esto como que me va a dar... Me va a dar... No, no, mira, por favor. Vaya. Mire. No lo puedo levantar. Eso fue todo. No, no, no da fuerza. Miren. Quedó bien limpio. Tanto, pues. Bueno, creo que sí. Bien, a como estaba, sí. Sí, sí, a como estaba. Vaya. Ustedes me preguntarán si no hay nadie que lo haga aquí en la casa, o sea, de... Hombre. Entonces, sí, está mi papi y mis hermanos, pero como ellos andan trabajando. ¿Y por qué no ayudarles nosotras? Bueno, mi papi trabaja todo el día, mis hermanos también, todos. Sí, eso es algo fácil, algo sencillo, que nosotros, nosotros les podemos, lo podemos hacer, les podemos ayudar un poco. No es que los vamos a tener solo a ellos que están ahí, con lo hagan. Si nosotros podemos, lo hacemos. Correcto. Este, bueno, no es cosa del otro mundo y pues... Así es. ¿Por qué no ayudarles? Pues, pues, así ellos están, pero andan trabajando. Así que no están. A ver qué hablo yo. No, ahorita no están ellos prácticamente, que pasan todo el día. Fuera. Trabajan a mi amigo, igual que a mi papá. Así es. Entonces, por eso, nosotros aprovechando que... Ayudándoles a ellos y aprovechando, les quisimos hacer estos videos, esperando que les hayan gustado, porque los hicimos con mucho, mucho cariño. Así es. Vale, entonces, ya nos vamos a despedir de este video. Muchos saludos, bendiciones para todos y... Espero que se encuentren muy bien y se les quiere mucho. Cuídense y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!